Potente explosión de pirotecnia en Tultepec, se desplazan ambulancias de varios municipios. 2.9 se reportan cuerpos de bomberos aún trabajando para tratar de controlar las llamas, de acuerdo al relato de personas presentes, al parecer al menos cuatro inmuebles se encuentran envueltos por las llamas. Tultepec, México, 6 de junio 2018. 8. Durante los primeros minutos de este miércoles se escuchó una fuerte explosión en la colonia Tepetlixco del municipio de Tultepec, Estado de México, lo que ha propiciado una fuerte movilización de miembros de emergencia a la zona. 9. De acuerdo al reporte de testigos el estruendo se escuchó en varios municipios a la redonda, mientras que la Cruz Roja del Estado de México de igual forma reportó el desplazamiento de unidades de los municipios de Cuautitlán, Ecatepec y Tecamac, por lo que se teme se tenga un registro amplio de heridos. 9. Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas, pero de acuerdo a los primeros reportes no oficiales, el incidente se habría registrado al interior de una bodega dedicada al almacenamiento de pirotecnia. 10. En la zona también se reporta intensa actividad policial, por lo que se exhorta a la población no acercarse. 11. Tanto para no afectar el desplazamiento de unidades de emergencia, además de que aún persiste el riesgo de explosiones. En breve más información. 11. Aluminación 20. 20. 22.